Los alcaldes tienen que velar por una visión integral de la ciudad, ¿no? Y en este caso yo creo que el ejemplo que se puede palpar en la sexta, yo creo que es un ejemplo de éxito que tiene que ser reproducido, que tiene que servir para que el centro histórico sea una parte dinámica y viva de la ciudad. Yo sinceramente me emocioné porque conocía lo que había pasado antes y cuando vinimos y vimos lleno de gente, lleno de familias, de niños, de mayores, de medianos, que sea dinámica, viva, activa, yo creo que esa es una buena manera de impulsar el centro histórico. Creo que se ha hecho muy bien y que el alcalde Arzú ha actuado con el sentido común y con el espíritu democrático de dialogar y de explicar, o sea, de no parar y de no dejar de pensar en un buen proyecto y al mismo tiempo ir implicando a la ciudadanía. No hay ningún otro lugar tan maravilloso como Ciudad de Guatemala y cada ciudad tiene un punto de valor impresionante y sobre todo tiene un punto de generación de convivencia.